Buenas tardes, señor rector, señora decana de la escuela, señor decano de la facultad de educación, Enrique, Alexander y demás miembros del comité de proyección. Estoy haciendo esta grabación porque lastimosamente a esta hora me encuentro viajando y pensaba que ya había llegado a mi destino para poder hacer una videoconferencia, pero estuve cuadrando los horarios y no me fue posible. Así que quiero con esta grabación introducir el tema por el cual fuimos invitados los dos estudiantes y yo a este comité. Quiero explicar un poco la forma en la que se desarrolló este proyecto del cálculo del Producto Interno Bruto de los 11 municipios que conforman la región Sabana Centro. Esta fue una idea que nació porque un día me llamó Enrique Valle a su oficina y me dijo precisamente que dada la experiencia que la universidad estaba teniendo con el proyecto de ciudades sostenibles en colaboración con FINDETER, ellos veían la necesidad de tener esta información alrededor de las ramas de actividad productivas de estos 11 municipios cuya información no se encuentra realmente disponible. Así que yo salí de la oficina de Enrique y lo primero que se me vino a la cabeza fue involucrar a los estudiantes que están haciendo su último semestre del programa de economía y finanzas internacionales en su curso del proyecto de grado. En este curso del proyecto de grado estos estudiantes tienen que desarrollar su trabajo de grado que es la única opción de grado que tienen en el programa y que en principio ha sido una materia en la que el estudiante tiene que encontrar su tema de interés, tiene que encontrar su pregunta de interés y tiene que ir desarrollando con una muy buena metodología científica el proyecto del trabajo de grado a lo largo del semestre. Pues con esta nueva iniciativa llegué yo el primer día de clases al curso del proyecto de grado y les planteé también a los estudiantes la posibilidad de colaborar en este proyecto que era muy importante para la universidad y que implicaba entonces que ya estaba el tema sobre la mesa, ya estaba la pregunta sobre la mesa y el estudiante tenía que desarrollar toda la parte metodológica para llegar al resultado final. En este curso del proyecto del proyecto de grado nueve estudiantes se sintieron atraídos por esta iniciativa, la mayoría de ellos su motivación principal seguramente fue su contacto directo o indirecto con alguno de estos municipios, ya sea porque residen allí o porque tienen algún vínculo con estos municipios y entonces empezamos a desarrollar este proyecto a lo largo del semestre. En este proyecto lo primero que tengo que decir es que todo el desarrollo del proyecto en general del trabajo de grado y en particular de esta iniciativa fue responsabilidad de los estudiantes, es decir, los estudiantes tienen que apropiarse de apropiarse de su idea, de su pregunta y del aspecto metodológico e irlo desarrollando exclusivamente, digamos, con total responsabilidad a lo largo del semestre. ¿Qué implicaba esto? El estudiante no tiene asesor, es decir, el estudiante tiene que preguntarle a quienes él considera que le pueden servir en el desarrollo del proyecto de grado y esto no fue la excepción en esta iniciativa, entonces los estudiantes se reunieron, estos nueve estudiantes, se eligió una coordinadora del proyecto dentro de estos nueve estudiantes que fue María Alejandra y con María Alejandra en un diálogo con estos estudiantes fueron desarrollando un cronograma y una forma de desarrollar el proyecto, entonces ellos les irán a explicar que se dividieron por ramas de actividad económica transversales a los 11 municipios distintos estudiantes con sus ramas de actividad necesitaban encontrar las fuentes de información para suplir, digamos, para llenar el vacío de información que se encontraba a nivel municipal, tuvieron que ir a distintas entidades públicas, a las alcaldías, hablar por teléfono, hacer visitas a pedir información a través de cartas formales, digamos, en las que yo les ayudé, también se pidió información en la Cámara de Comercio que en su momento se tuvo que tramitar también esa solicitud a través de Andrés Gutiérrez, en fin, y digamos que mi función en este contexto fue sencillamente apoyar lo que los estudiantes me fueron pidiendo a lo largo de este semestre, por eso insisto que fue total responsabilidad de los estudiantes y la verdad he estado muy contento con delegar esa responsabilidad en ellos porque he visto el crecimiento y la madurez que los estudiantes han tenido durante el semestre de proyecto del lado cuando se les deja toda la responsabilidad de lo que tienen que hacer a ellos mismos y ellos mismos se dan cuenta que tienen que controlar y planear y ejecutar su propio proyecto. Entonces, a lo largo de las visitas tuvimos muchos contactos, les apoyé en las reuniones, en algunas reuniones que estuvieron con el DANE, el DANE fue muy importante porque el DANE ha venido construyendo una metodología para el cálculo del Producto Interno Bruto a nivel departamental en Colombia y también indirectamente a través de un indicador que ellos llaman de importancia relativo municipal. Ellos han venido tratando de construir una idea del cálculo del Producto Interno Bruto, es decir, de calcular el producto de las distintas ramas de actividad económicas a nivel municipal, lo cual no estaría fácil porque los municipios nunca se han apropiado de esta información y de conseguir esta información y ellos tienen alguna información, otras entidades públicas, ministerios, superintendencias, gobernación, tienen otra información, no hay una gran coordinación entre todas estas entidades públicas, así que alguien puede ir a visitar la Secretaría del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura no sabe que el DANE estaba haciendo tal cosa o que la alcaldía tiene esto o que la gobernación tiene esto. Entonces, todo este trabajo y esta experiencia de los estudiantes también fue entender en dónde estaba la información, cómo ha sido el proceso de tratar de conseguir y recolectar información y para el DANE fue muy importante esta labor, creería yo, porque cuando nosotros les dijimos que este proyecto iba a estar relacionado directamente con las alcaldías, pues para ellos fue muy importante porque era el puente que ellos necesitaban con las alcaldías para decirles a los municipios, mire, necesitamos que usted se apropie de la recolección de esta información, es importante para usted, es importante que usted sepa cuánto está produciendo, en qué ramas de actividad está produciendo, eso es muy importante para los temas de ingresos fiscales en los municipios, en fin, y para la planeación municipal. Así que esta yo creo que va a ser una labor muy importante, yo creo que no ha terminado, creo que este es el inicio, una vez se socialice esto con las alcaldías, para que los municipios realmente se apropien de la información, para que sepan quiénes tienen información de ellos en entidades públicas, a quién contactar, en fin, y nos dimos, creo que ha sido una tarea para terminar un poco esta introducción y dejarles a María Alejandra y a Diego o Sergio que está con ustedes. Es importante decir que yo me siento muy feliz de haber tenido esta posibilidad de desarrollar un trabajo de grado que tenga la aplicabilidad que va a tener esto. Creería yo que todos los trabajos de grado a nivel de pregrado y quizás también a nivel de posgrado deberían tener ese mismo impacto en su entorno, no es difícil encontrar un buen balance entre el impacto real de una idea y la metodología científica y el análisis académico de la misma, no es difícil, pero sí es importante que haya una conexión entre quienes están viviendo la realidad y quienes estamos pensando desde la academia esa realidad. Y yo creo que este ejercicio nos dice que la mejor forma de hacerlo es eso, es que Enrique Valle, quien tenía ese contacto directo con una realidad de estos 11 municipios, vino estando en la academia, se acercó a la academia y me dijo, mire, tenemos esta necesidad, ¿por qué no nos ayuda? Y yo creo que esa fuente es necesario hacerlo en todas las facultades, es necesario que se pueda generar, digamos, un mecanismo de coordinación de quienes están en contacto directo con la realidad y la academia que está en su escritorio pensando las cosas, porque ese vínculo es lo que hace que las preguntas de investigación tengan un impacto realmente en el entorno. Y yo creo que este es un buen ejercicio para que podamos seguir haciéndolo. A uno le encantaría que las empresas llegaran con preguntas que necesitan responder, pero que no tienen el capital humano para hacerlo, para que uno les apoye en esas preguntas. Yo no he tenido tiempo, lastimosamente, de hacerlo, pero sí me encantaría que uno pudiera abrir ese espacio y que las empresas sepan que aquí podemos responder preguntas, no importa si sean básicas. Y yo creo que la experiencia que los estudiantes les van a decir a ustedes, les va a decir también que para ellos es una motivación más poder desarrollar un proyecto de grado que pueda tener un impacto en algo real. Así que hasta aquí, digamos, mi introducción. Espero que las preguntas que ustedes tengan las puedan resolver María Alejandra y Sergio o Diego y que algún otro inquietud que ustedes puedan tener con mucho gusto yo las podría aclarar la próxima semana. Muchas gracias de nuevo por este espacio y los dejo con María Alejandra.